Oye, ¿recuerdas a Pedro el Flautista y sus pimientos? Pedro escogió los pimientos hoy, los pimientos hoy, Pedro escogió. Así que, ¿cuántos pimientos recolectó Pedro el Flautista? 40 pimientos, correcto. Y contamos esos pimientos de 10 en 10. Contaste muy bien esos pimientos, amiguito. ¿Baja? ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! 非常的 orgulloso. Dice un sotem en Alaska. ¡Ustedes son unos héroes! Exploran los cañones y túneles de Utah en busca de Melody, la mascota musical. ¡He venido a rescatarte! Y descubren asombrosos amigos en lo más profundo de los pantanos de los Osarks. ¡Lagarto! ¡Ah! Además, hay mucho más para explorar. ¿Lo descompusiste? Nosotros logramos. Con un episodio extra de Manny a la Obra. Este es el destino perfecto para la diversión. ¡Hurra! Reúne al equipo para una misión musical que nunca olvidarás. ¡Asombroso! ¡Los aplausos! Media Instance Aventuras en América en Disney DVD. Oye, Donald, ¿vas a inscribir tu globo en la gran carrera de globos? ¡Los, los, los! Nuevo en Disney DVD. Despegan una aventura de altos vuelos. ¡Vamos, vamos! De la exitosa serie La Casa de Mickey Mouse es la gran carrera de globos de Mickey y Donald. ¡Vaya, será muy divertido! Únete a Mickey y a sus amigos para jugar y divertirte. ¡Muévanlas, muévanlas, muévanlas! ¡Viva, grupo, viva! Mientras solucionan problemas. Ahora hay que poner los parches que tengan la forma de los agujeros del globo. Con trabajo en equipo. Lo importante es dar siempre lo mejor. ¡Viva, grupo, viva! Y mucha diversión. ¡Buenas vibraciones! Incluye material adicional de money a la obra. ¡Cuidado! ¿Qué es eso, aves? La Casa de Mickey Mouse, la gran carrera de globos de Mickey y Donald en Disney DVD. ¡Gracias por visitarnos! Imagina cómo sería escuchar a un hada de verdad. Ver, a un hada de verdad. Capturar, a un hada de verdad. Cuando los dos mundos se encuentren. Eres el descubrimiento más fantástico de todos los tiempos. Todos los museos del mundo querrán una. Amigos. Tinky y Vidya fueron a esa granja hace varias horas y no han regresado. Tenemos que hacer algo. Y rivales. Tú eres la más mala y cruelada que existe, Vidya. Deberán unir todos sus talentos. No tenemos mucho tiempo. ¡Sujétense! ¡Funciona! Para traer a Tinkerbell de vuelta a casa. ¡Volvieron! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Aaah! 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 Walt Disney Pictures presenta... ¡Sí! ¡Confianza! ¡Y polvillo de hada! Tinkerbell. ¡Hadas al rescate! En Disney Blu-ray y Disney DVD. En el canal para los más chicos, vas a encontrar grandes desafíos. Cinco pasos para encontrar un tesoro escondido. ¡Oh! Solucionar misterios. ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Piensa, piensa, piensa! Trabajar en equipo. ¡Vamos, herramientas! ¡Sí! Encontrar soluciones cantando... ¡Buena idea! ...y reírte sin parar todo el día. ¡Te esperamos en Playhouse Disney Channel! ¡Buenós! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!